Cuando abordamos instalaciones que ya tienen una cierta entidad, muchas veces ponemos bombas en serie porque nuestro diseño lo requiere. Esto nos lleva a problemas de presiones no deseadas en sitios que no queríamos, de velocidades no deseadas que nos molestan con ruidos y que la instalación no termina de funcionar bien. La botella rompe presiones que vamos a ver nos ayuda a solucionar todos estos problemas. La botella es muy sencilla, tal y como la hemos dibujado, entra por la parte de la izquierda el agua y se irá a alimentar circuitos por la parte derecha, aunque ahora solo hemos dibujado uno, ya dibujaremos luego dos. Lo que quiero que veáis es que una bomba está mandando el agua hacia nuestra botella y como tiene una entrada muy cercana a la salida, por ahí se me va a puentear el agua. Se va a puentear enseguida toda. No se va a ir a ningún otro circuito, no se va a ningún sitio porque le supone más energía, más pérdida de carga. Aunque yo tuviera otra bomba, mientras sea una bomba parada, me vuelvo por la botella y ya está. Ahora bien, cuando yo pongo la bomba en marcha, ¿qué sucede? Pues que automáticamente, como ahí tengo el agua, la succiono y me la llevo hacia mi circuito y como en este caso hemos pintado las dos bombas iguales, todo el agua que está es disponible para mí, ya no se está puenteando nada a través de la botella, porque toda me la llevo, simplemente por eso. Pero claro, ahora, hoy en día, hay muchas bombas que ya son electrónicas y son modulantes y van cambiando su demanda. Entonces, en una bomba que cambie la demanda, que vamos a ponerla a andar un poquito más despacio, veis que ahora la bomba va más despacio, pues estaré cogiendo menos agua. ¿Qué pasa con ese agua que sobra? ¿Le está empujando a la bomba? No, esa bomba que sobra volverá a puentearse a través de la botella. Con lo cual, estoy mandando a mi instalación la cantidad de agua que en cada momento quiere. Y además, también quería contaros un par de funciones más que hace también este tipo de botellas rompepresiones. Como son dos funciones, la voy a apertar por la mitad y así lo veremos bien. Es cuestión de un momento. Recordad que la alimentación de agua caliente se hace por arriba y el retorno se hace por abajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Si os acordáis de la ley de Henry, el agua disuelve el aire de una forma inversamente proporcional a la temperatura. O sea, que el agua fría contiene más oxígeno que el agua caliente. Los salmones, que son animales muy vivaces, pues están río arriba, donde las aguas están frías. Pues aquí pasa algo parecido. El agua, el punto más caliente que está, es justo ahí, en la botella, en ese punto alto, porque acaba de salir de la caldera. Y con mi aumento de diámetro se produce una disminución de velocidad que permite esa liberación de oxígeno. Y con el purgador que tenemos arriba, pues podemos quitar el aire. Es un punto de purga de oxígeno muy bueno y muy apropiado. Eso en la ida. En la vuelta pasa lo mismo, pero al revés. Ves que hay ese pequeño escalón de subida que lo que hace es, una vez más, una disminución de velocidad que permite la sedimentación y el pozo de los posibles lodos que se hayan ido formando a lo largo de la instalación. Por eso, al final, hay una regla que llaman la de las 3D, siendo D el diámetro de alimentación, que hace que las botellas tengan unas medidas apropiadas, unas medidas adecuadas para que todo esto funcione bien. Son estas que veis en pantalla. Venga, para terminar de entenderlo, vamos a ver este circuito de una botella con dos circuitos. Veis que la caldera le está mandando el agua a nuestra botella por la izquierda. La bomba está en marcha, toda el agua se estaría volviendo porque los otros circuitos no demandan. Ponemos en marcha nuestra instalación de radiadores de la planta alta. Esa bomba, que tiene toda el agua a su disposición, va a coger la que yo he dicho que necesita y le mandará agua a alta temperatura, la misma que la está produciendo la caldera. Pero en la planta baja habéis visto que tenemos suelo radiante y ahí voy a necesitar agua a 40 grados. Pongo la bomba en marcha para mandar agua a 40 grados. Claro, esa válvula que veis antes de tres vías está tomando agua caliente de la que hace la caldera a 75 o 80 grados y la está mezclando con agua de retorno para producir agua a sus 40 grados de impulsión que nosotros estamos dimensionando. Entonces, unas veces tomará más agua, otras veces tomará menos agua. El agua que no se tome se irá por el retorno a través de la botella. Así es como funciona. Puedo tener bombas en marcha, bombas paradas, pero cada instalación, cada subdivisión que tomo de la botella funciona perfectamente. También se pueden poner más circuitos, intercambiadores de placas para hacer agua caliente sanitaria, los que nosotros necesitemos. La botella de equilibrado va a hacer que no haya problemas de presiones en ninguna de las instalaciones que nosotros dimensionemos a partir de ella. Y nosotros que somos muy de hacernos preguntas, enseguida diremos ¿cómo es que no las vemos por los almacenes? ¿que no vemos botellas rompe presiones por los almacenes? La respuesta es sencilla, tenemos que encargarlas a medida. Cada diámetro es distinto en una instalación, cada número de tomas es diferente y por eso es un calderero que nos hará nuestra botella rompe presiones. Los cuartos de calderas las podréis ver y veréis que no hay dos iguales. Ahora sí que empieza a haber algunas que tienen bocas enfrentadas y en estas dentro ponen alguna placa precisamente para que sea el punto donde se suelte o se libere este aire e intentar estandarizarla. Buenas tardes y bienvenidos a esta sección Diversión con Símbolos, a este segundo capítulo y último de la saga en el que vamos a ver cómo es el símbolo de la botella rompe presiones. La botella que hemos estado viendo también tiene su símbolo y quiero que lo veamos juntos. Bien, mirad, la botella rompe presiones es un rectángulo vertical y estrecho, muy esbelto. Los colectores los pintamos muchas veces en horizontal, sin embargo la botella rompe presiones la pintamos en vertical precisamente porque tenemos esa necesidad de ver la función de poder desgasificar, de poder purgar y de poder decantar los lodos. Es mucho más gráfico que se pinte así. ¿Qué sucede? Bueno, pues que es una figura muy estrecha y muy esbelta. Tanto es así que vista en un plano a veces parece como si fuera una aguja. Por eso muchas veces los técnicos a la botella rompe presiones también la llaman aguja de equilibrado, precisamente porque es muy delgada, es muy alta y parece una aguja. De todas formas recuerda cuando estés representando un esquema de principio utiliza símbolos de calidad, utiliza símbolos normalizados. ¡Gracias! ¡Gracias!